Esta es la tarea del módulo 3, lección 1. El maestro empezó hablando que... Haciendo una introducción a las triadas. Diciendo que las triadas es la base de la... Es la base armónica de la música. Las triadas es la base armónica de la música. Y que... Hay dos ciclos. El ciclo de segundas, menores o escala cromática. Y el ciclo de cuartas justas. También el maestro estaba explicando que una... Una cuarta justa... Es lo mismo que una quinta perfecta. Nada más que en el sentido contrario. Por ejemplo, de do a fa es una cuarta justa. Pero de fa a do es una quinta perfecta. Prácticamente esta clase se trató de eso. Haciendo una introducción a las triadas. A... Los ciclos de segundas, menores o escala cromática. Y los ciclos de cuartas justas. Y dijo que... Una cuarta justa... Es igual también a una quinta perfecta. Nada más que en sentido contrario. Y le repito... De do a fa... Es una cuarta justa. Pero de fa... A dos es una quinta perfecta. O si fuéramos para atrás... De do... A fa...